Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Está guapo, ¿eh? Cinco segundos. ¿Cuánto? ¿Ese gallete quién es? No, lo tienen algunos defensores, rollo igual que las Impact. Vayan a esa posición y desactivenla. Sí, me da la decisión. Entonces penetran en el interior de mí. Sí, te voy a quitar la cámara. Te lo miro un poquito, a ver. Abajo no hay nadie, al principio, ¿vale? Con el dron que he dejado colocado. Eh, no, solo drones. Ok. Lo tienes, ¿no? ¿Tiene a uno que iba a hacerte la guerra? Es que sabía yo, está Strat entre dos. You can open. Otro. Madre mía, tío. Salgo de aquí, ¿vale? Vale. Me tienen fichado. Ten cuidado. Voy a dronear. ¿Estás llevando a dron? Creo que no hay nadie dentro. Sí, uno dentro. Estoy dentro. No hay un enemigo. No hay un enemigo. No hay un enemigo. No hay un enemigo. No hay una hoja to say. Banana. Banana. Impitidos. Inside banana. On your left, Ivana. There, yeah. Coge Swayne. Miro yo. Dale, dale, que no hay nadie. Ahora lo abro yo de un pepardo. Vale, no creo que venga ya nadie. En lo que tierras pueden entrar. Mala suerte sería. Vamos, cogeo. Hay que marcar otro gol. Piri, pi, 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 pi. Caídme la ayuda porque ya está. ¡Ah, Enrique! Caí tres cepos. ¿La puto? Hay que cuidarme, ¿eh? Menos mal que has dicho que era tres. ¿Quién pone tres cepos ahí, Dios? O sea, ¿hay alguien en el equipo contrario que nos está haciendo...? ¿Qué ha sido eso? Madre mía. El problema es que no puedo abrir. Ah, esa hat sí que está reforzada. Irse a tomar por culo. O sea, literalmente eso solo podía funcionar si yo hacía lo que he hecho, ¿eh? Porque en el momento que la abres y mides... Pues yo creo que sí, porque por ahí... A no ser que quiera tropear en algún momento, que también es viable. Pero muy... Hombre, tropearse por ahí por dinero no es tontería. A ver si pusean y matan a alguno más. No controlo a Gemini. ¿Dónde está esto? Déjales ahí el defo. En plan, suéltalo y vete para el hatch, tío. No han dejado caer el desactivador. No han dejado caer el desactivador, ok? Hostia. ¿Qué ha pasado ahí? No han dejado los mainsters. Mainsters, Azami. El Sedax ha sido recuperado. No, no está puseando el Azami. Se ha quedado abajo. Sí, pero está poniendo gadgets. Tiene un... Bueno, tienes... Tiene a uno en A, la Ivana. Que te habían cerrado la hatch, te daba igual, eh. Pero bueno. Si lo pisas, se rompe. Tiene a uno detrás del escudo de A. No le quedan flashes, tío. Ya, va a ser complicado sacar al capullo de ahí. Tienes un Leon, pero... Tira a Leon, a ver. 10 segundos. Oh, ahí le falló. Un luke. ¿Qué hace? ¿Pero por qué lo hace tan difícil, tío? No lo has colocado. Sí. Y... O sea, es que lo puedes utilizar muy pronto o muy late. Pero en general tiene poco uso más allá de ahí. A menos que te hagas una táctica pensada con alguien. Dos, Fran. Dos. Vaya. Vaya. Ops. ¿Cuál es tu plan fantástico, Tom Miguel? Pues... A ver, en CCTV no hay nadie, ¿eh? Ah, sí. No, eres tú eso, ¿no? Sí o no. ¿Eras tú el que ha abierto? Sí. No, no hay nadie. Pero están los pies abiertos y no... Hay uno ahí en Zetas y entras o matas, ¿eh? Sí, pero androneo un poco más. Se ha metido a oscuro. Voy a ir para brichear, ¿vale? Vale. Creo que no está electrificado. Y si está electrificado es con un buque o algo así. Vale. Tira ahí, Pem, que vamos a abrir. Cuidado. No, no he pillado nada. Puede entrar a oscuro, ¿sabes? O sea, oscuro en... En sí, sí, puede entrar. Uy, este malo. Eh, sí. Sí, sí, sí podía sentar. Vaya. Hay uno en oscuro. One is in janitor, one is in B. B dead. One janitor. Solo queda un atacante. Hostia, tío, detrás de la bandera. ¿Qué posición de mierda, colega? Bueno, lo he intentado. Detrás de una puta bandera que no se le ve, tío. Lo que no sé es si querrán hacer la línea. Teniendo Kassel yo creo que sí, van a hacer la línea. Si me quieres quemar, no quemarte. Sí, entiendo que van a hacer la línea, lo que... Aseguren las bombas. Disgastique. Pare, reforzado. Echo, la lista, el shield. ¿Eh? 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 Dawn, Warden. Riot, Warden, you're getting simple. ¿Eh? 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 Pues lo Warden ha cerrado completamente. Los atacantes han localizado una bomba. Planifiquen sus defensas. Vamos a ver dónde está el trot de mí. 10 segundos. 5 segundos para la inserción. Bomba localizada por el enemigo. Muy bien. Sí, porque ha chapado completamente. Kassel es un gilipollas. Pero bueno, va a último. Que yo lo voy a reportar, ¿eh? Es un tío que va a último. Y lo mismo que se hace el papel. Vale. Y a ti te voy a dar honores. Nada, me engancha. ¿Desde arriba? Sí. Ok. Ok, pero... Pero puedes decirle a él, no a la matrimonio. Ok? F***ing tóxico. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Y qué punto de matrimonio? Porque ahora es 4 versus 5. F***. Bueno, ya está equilibrado. Es que, tío, si te jode la strat, la verdad la ha bricheado. Tampoco es que le haya matado. No, no, que sí, que he retrasado el castle. A mí me hace eso y le vuelo la cabeza. Vamos. O sea, no me extrañaría que le vuelase en el cráneo la siguiente ronda. Hay uno en main. Main, main. Don't pick castle because you are champ but you have zero kills, ¿ok? Queda el último atacante. F***ing boosted. Ah, déjalo. ¡Rechargo! Ya no lo digo más, pero es medio tonto. Sí, es medio... O sea, que decir, eres el último... O sea, y te dedicas a matar. 0-2. Te joden la strat, tío. Te ha echado por la pared, tío. Vale, sí, que... O sea, que sí, ok. No se juega con eso abierto, ok. Pero ya. Tampoco se puede jugar con nosotros. Está en mármol. Mármol top. Top mármol cap cam. Meeting. Espera que suba un poco el... No sé qué hace. Es que no sube el cap. Ah, porque quiere jugar el C4 desde abajo. Pues entonces juega todo el tiempo que puedas. No se juega. Sí. ¿No se juega? No sé qué abre. Yo tengo una cámara para decirte. El tiempo acaba en 10 minutos. Sí. 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 5 segundos y fuera detrás del coach, tío vale, bueno si, pero la ayuda de Capkan es de fast se mueve mucho la MP7, tío y luego pues lo que has visto que lo que has visto que ocurre si son 5 segundos o sea, un par de segundos hasta que el otro deja de ver por completo etcétera y donde pongo más yo por aquí, a ver los voy a dejar en la mano porque no sé dónde poner más lo han matado en ah, que no hay refuerzos en open area va por el tejado ¿tienes alguno por aquí por área abierta? la apuesta de una, ¿no? no la verdad es que los estoy dejando todos en punto puedes subir y poner uno aquí cuando no tienes ninguna mano y me lo activas sube y ponlo aquí en esta pared aquí al lado de los pitidos y lo activas casi yo cuando salgo del ascensor cuando suene aunque tiene pinta de ser hay uno en main dos en main dos en main este va a morir ahí está ahí está un par de segundos un par de segundos uno más, uno más a la izquierda main dos mierda, tío un HP un par de segundos un par de segundos un par de segundos un par de segundos es que no puede pasar por ahí, ¿no? ¿me afecta el humo? ¿me afecta el humo? no vale ya está igual un buen match con los tóxicos la gente no sabe que se puede poner ahí un Capcom ya es bastante visible pero es lo que dice bueno, esta skin tenía mejor pinta en foto pero no está mal me han roto una autoridad ¿sabes dónde? main, puede ser, ¿no? en mármol no veo a nadie en top mármol, ¿vale? tengo la cámara en ascensor ah, está en pavo ahí detrás un agujero de bala de culatazo si subes y haces pre-fight igual lo matas o lo que tú prefieras si quieres aguantar tengo una cámara blindada, ¿eh? para decirte está puseando ahora la IQ se ha metido en el ascensor uy, si se hubiese metido en el otro abren siguen en la abren en la triple no, tío el Giri me va a hacer todo el ruido no sé con qué me están pineando pero lo tengo por aquí a ver, voy a intentar ir para allá vale, ya estoy seguro a ver ¿tienes al Defu ahí? vale sí vale, tenemos Defu nosotros ¿dónde han bichado? la triple pero de... pero yo voy a jugar el Defu, ¿eh? tienes el gadget para jugar el Defu sí, pero es que tengo los dos activados fuera, lejos a ver, ¿los puedes activar desde aquí? sí, sí los puedes desactivar desde a tomar por saco ponlos por aquí y tal activa los tiene que haber cambiado los cap cancelados mierda, que no lo ha actuado faltan 15 segundos tenemos cámara blindada también estoy controlando mierda joder madre mía, tío no me ha matado pues no sé por qué al final se come ese Cap'kan ¿en serio? madre mía y se va a banear el otro madre mía se va a banear que no es tóxico vaya tela, tío me ha matado nale no 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 Gracias por ver el video.